bien hermanos vamos a continuar con nuestra oración a Dios canto número 71 vamos a entonar por favor primera y última estrofa primera y última estrofa santo 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 señor omnipotente siempre labio mío glores te darán santo 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 te adoro reverente dios en tres personas bendita trinidad santo 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras en cielo tierra y mar santo 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 te adorará todo hombre dios en tres personas bendita trinidad doscientos doce número doscientos doce perdón entonemos tan triste y tan lejos de dios me sentí y sin el perdón de jesús mas cuando su voz amorosa oí que dijo oh ven a la luz ya todo dejé para andar en la luz no moro en tinieblas llamas y a todo dejé por seguir a jesús y vivo en la luz de su paz que amigo tan dulce es el tierno jesús tan lleno de paz y de amor de todo este mundo es la pulgida luz el nombre del buen salvador ya todo dejé para andar en la luz no moro en tinieblas llamas ya todo dejé por seguir a jesús y vivo en la luz de su paz de mi alma el anhelo por siempre será mas cerca vivir de la cruz moro en tinieblas llamas de la luz de poderme en la luz Oh, dejen por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, nuestro Dios. Queremos darte una vez más, nuestro Dios, todos unidos en un mismo pensamiento. En este momento agradecemos, nuestro Dios, el día precioso que nos has prestado y que nos has permitido, nuestro Dios, estar todos juntos regocijándonos en la adoración a tu gran nombre. Gracias, te damos, nuestro Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hasta este momento. Pero ahora que estamos, nuestro Dios, preparándonos para recibir la exhortación de tu palabra, rogamos, nuestro Dios, que nos des entendimiento, que podamos estar atentos completamente a tu palabra. Que nada, nuestro Dios, pueda interrumpir nuestra mente y que nos ayude, sobre todo, nuestro Dios, a tener esa disposición para recibirla, nuestro Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra tuya, como la verdad, nuestro Dios. Bendice, bendice, Padre, a nuestro hermano Hugo y ayúdale, Padre, en lo que él ha estudiado y preparado para compartirlo con nosotros a fin de que todos seamos edificados. Nuestro Dios, te lo rogamos todo y te decimos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, él estaba en Éfeso y allí va a durar como tres años predicando el Evangelio. Y allí en esa ciudad es cuando recibe la noticia, ya por carta y también por algunos hermanos que le visitaron de Corinto, porque Corinto se encontraba, la iglesia en Corinto se encontraba en dificultades. Había diferentes problemas, no solamente morales, de matrimonio, de doctrina, de desórdenes en las asambleas, divisiones. Y pues esto le causó a Pablo, pues, tristeza, probablemente lágrimas por el trabajo que ellos habían hecho en años anteriores, donde Pablo había estado por 18 meses allí en Corinto, con la ayuda de a Silas, a Aquila y Priscila, a Timoteo, probablemente Lucas. Y se había establecido una iglesia fuerte allí en Corinto, ya habían pasado varios años cuando él está allí en Éfeso y es cuando le llegan estas noticias. Probablemente, bueno, por supuesto, este himno que acabamos de cantar no estaba, ni mucho menos, pero la idea probablemente sí, ¿verdad? Dice, ya todo dejé para andar en su luz. Y sin embargo, pues, este, habían vuelto algunos hermanos. Estaban en problemas creyendo que estaban bien y Pablo tiene que escribir reprochando, ¿verdad?, la actitud que ellos tienen. Empezando por la división que había allí, ¿verdad? Pero antes de la división, bueno, la pregunta dentro de la introducción de este tema, ¿verdad?, que es, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Este es nuestro, nuestro tema. Y si Cristo es poder y sabiduría de Dios, ¿verdad?, en nosotros, debemos de permanecer siempre firmes y constantes. No, no flaquear, ¿verdad?, no irnos a las tinieblas, no regresar, ¿verdad? En la estrofa dos del himno que estábamos cantando, entonábamos, ¿qué amigo tan dulce es él, tierno Jesús? Tan lleno de paz y de amor, de todo este mundo, la fúlgida luz, el nombre del buen Salvador. Y los corintios se estaban alejando de él. Y esta es una exhortación para nosotros, aunque Pablo está escribiendo a la iglesia allí para que recapaciten, reaccionen, corrijan sus errores, perdonen, ¿verdad?, y vengan y sirvan al Señor como en el principio, cuando ellos le recibieron. En el versículo 3 de 1 Corintios, no había dado la cita, 1 Corintios 1, ¿verdad?, dice, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, nuestro primer asunto, ¿verdad?, que van a ser dos, es, ¿a quién escribe Pablo esta carta a los corintios? ¿A quién escribe? Bueno, la escribe a la iglesia de Dios, la escribe a la iglesia de Dios, ¿verdad? Es decir, a los santificados, es decir, a los apartados en Cristo, ¿verdad?, a los apartados en Cristo. Dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 13, ¿verdad?, dice, el cual, hablando de Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Dios, perdón, nos ha apartado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos apartó, nos llamó, ¿verdad?, es el llamamiento, ¿verdad?, es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que vengamos a Él, ¿verdad? Venid a mí, dice ahí en Mateo 11, ¿verdad?, y versículo 28 y hasta el 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Entonces, ¿a quién escribe Pablo? Bueno, escribe a la iglesia, ¿verdad?, escribe a aquellos que se apartaron de su vana manera de vivir. Ahí, Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 6 y versículos 17 y 18, dice, pero gracias, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis también entregados, ¿verdad?, y vinisteis a ser siervos de la justicia, ¿verdad? Entonces, así estábamos nosotros, ¿verdad?, estábamos sirviendo a Satanás, estábamos en el reino de las tinieblas, y Él nos llamó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y cuando nos predicaron el Evangelio, cuando nos predicaron las buenas nuevas, no dudamos, ¿verdad?, bueno, cada quien tuvo un lapso de tiempo para analizar, para meditar en la palabra que nos exponían los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, y poder así decidirnos, poder tomar la decisión. Por eso Pablo dice ahí en Romano, Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál forma de doctrina? El Evangelio, el Evangelio, ¿verdad? Y aquí en el versículo 3 dice, Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algunos enseñan que gracia y paz es como un saludo, un saludo que Pablo hace a la iglesia, pero más que saludo, es un deseo, es un deseo para que los hermanos no reciban lo que se merecen, sino para que reciban lo que necesitan. Y Pablo está diciendo, ¿qué necesita la iglesia allí en Corinto? Necesita reconciliarse con Dios. Y la reconciliación con Dios produce la paz con Dios. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo dice, gracia y paz. No es saludo, sino, probablemente en otras cartas sea saludo, pero principalmente es el deseo, ¿verdad?, de que hay en Pablo, de que la iglesia allí en Corinto, o la iglesia a donde quiera que se escriba, la iglesia incluso aquí en Bueblaco, ¿verdad?, recibamos no lo que merecemos, ¿verdad?, no lo que merecemos por causa de nuestra conducta, de nuestra actitud que tenemos, tanto para con Dios como para nuestros hermanos, sino que recibamos, ¿verdad?, o tengamos y recibamos lo que no merecemos, lo que no merecemos, ¿verdad?, que es la reconciliación con Dios. Eso es lo que no merecemos, pero Pablo desea eso para nosotros y lo desea para la iglesia en Corinto, originalmente, ¿verdad? Y esa, la reconciliación es, se recibe por la gracia, por la gracia de Dios, pero la paz, ¿verdad?, es consecuencia de la reconciliación con Dios. Tenemos paz para con Dios, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí, Pablo escribiendo a los Efecios, en el capítulo, en el capítulo 2 y versículos 11 al 19, no sé si leerlo todo o no, ¿verdad?, pero Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que se acuerden de en otros tiempos, ¿verdad?, cuando estaba, ¿verdad?, y dice, en aquel tiempo estabais alejados, estabais sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa y, por supuesto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora Cristo está en vosotros en estos tiempos, ¿verdad?, cuando estabais lejos y habéis sido hechos cercanos, fuimos hechos cercanos por medio de Jesucristo, porque Él es, en Piles como de judíos, hizo uno, ¿verdad?, y mediante la cruz, dice el versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pero el versículo 19 es el que, es todos estos versículos, todos estos textos, pero el versículo 19 es lo que el apóstol Pablo, bueno, le está diciendo a los estesios, pero también de una manera indirecta se los dice allá a los corintios, en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, es decir, ya no son extraños, advenedizos es lo que significa, es un forastero, es extraño, ya no sois eso, sino sois conciudadanos de los santos, y luego, lo más grande, y miembros de la familia, de la familia de Dios. Entonces, ¿a quién escribe Pablo, esta carta, nuestro primer asunto? Escribe a la familia de Dios, escribe a aquellos que estaban lejos, pero que ahora por el medio del sacrificio de Cristo, han hecho, sido cercanos, es decir, nosotros estando lejos, viviendo en nuestro, en nuestro propio mundo, tomando las decisiones mundanas, ¿verdad? Pero cuando oímos el Evangelio, y lo oímos, y lo obedecimos, ¿verdad? Fuimos hechos, cercanos, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién escribe Pablo, esta carta? La escribe, a la iglesia, y, trascendiendo el tiempo, esta es a la iglesia, a la que escribe, el apóstol Pablo, es decir, aquí a la congregación, en Bueslaco, ¿verdad? Y, por supuesto, todas las congregaciones de la iglesia del Señor, que se encuentran, en cualquier parte, del mundo. Pablo, está, mandando, esta enseñanza, para nosotros, que estábamos, lejos, ¿verdad? Pero Pablo, nos escribe, esta carta, para saber, que hemos sido, hechos, cercanos. El segundo asunto, es, la naturaleza, del Evangelio, la naturaleza, del Evangelio. Capítulo, a, uno, de 1 Corintios, estamos en esta primera carta, y versículos, a, 18 al 25, este, este tema, en realidad, es hasta el versículo 30, pero no, no alcanzamos a, a, a mirar, eh, todos esos, esos, ese asunto, ¿verdad? del versículo 30, ah, y a lo mejor, nos miramos en otra ocasión, pero, ah, aquí Pablo, nos está hablando, de la naturaleza, del Evangelio, del versículo 18, hasta el versículo 25, de, primera, carta, a los, Corintios, dice la escritura, porque la palabra, de la cruz, es locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder, es poder de Dios, ah, Cristo nos está hablando aquí, que es poder, y sabiduría, de Dios, ¿verdad? ¿verdad? Dice el versículo 18, porque la palabra, de la cruz, es decir, la doctrina, de la salvación, ¿verdad? por la crucifixión, del Hijo de Dios, como un sacrificio, expiatorio, por los pecados, del hombre, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo, el apóstol Pablo aquí, esa es la naturaleza, del Evangelio, ¿verdad? porque la palabra de la cruz es locura, pero es locura a los que se pierden, pero a los que, a los que se salvan, esto es, a nosotros, a los que obedecen, el Evangelio, a los que lo creen, ¿verdad? A los que, confiesan, que Jesucristo es el Hijo de Dios, a los que se arrepienten, de sus pecados, se bautizan, ¿verdad? Es poder, es esa doctrina, no solamente para, para los gentiles, y los judíos, de aquellos años, en donde la iglesia empezaba, a crecer en todo el mundo, ¿verdad? No aceptaban esto, no aceptaban la doctrina, de la salvación, por esa crucifixión, de aquel hombre, que había, que había sido muerto, como un criminal, ¿verdad? Del cual se burlaron, y hicieron tantas cosas contra él, ¿cómo podían aceptar eso? Para, para los que se pierden, ¿verdad? Era locura, ¿verdad? Pero para los que se salvan, ¿verdad? Es poder, de Dios, es poder, de Dios. Entonces, a través de esa predicación, de esa doctrina, ¿verdad? Se manifiesta, y se ejercita, el poder de Dios, ¿verdad? y miramos, a través de, de las escrituras, que ese sacrificio de Jesucristo, que esa enseñanza, de cómo alcanzar la salvación, cómo ser salvo, se obtiene, por esa muerte, de aquel hombre, que fue, calificado, por, su generación, ¿verdad? como un criminal, como un hombre que, estaba, haciendo, daño, al pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, con, con esta, en este versículo, dice, la palabra de Dios, es locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿verdad? Dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que nos está, mencionando el apóstol Pablo, es que, hay dos clases, de oyentes, hay dos clases, de oyentes, ¿verdad? Es decir, para unos, la doctrina, es, viene a ser, salvación, por medio, de, nuestro, Señor Jesucristo, que, está haciendo, la función, de un, 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 pero, para otros, ¿verdad? Es, un absurdo, es un absurdo, es decir, a los que se pierden, ¿verdad? Es algo, esto es, es, es una mentira, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo, los judíos, tanto judíos, como los gentiles, ¿verdad? Para los judíos, que decían, pues, este es el Mesías, que estaban esperando, ¿verdad? Para ellos, para ellos, era, era, era tropiezo, para ellos era tropiezo, ¿cómo, cómo, puede ser, este hombre, que fue, hecho, preso, juzgado, condenado, crucificado, muerto, sepultado, ¿cómo, cómo puede ser, este hombre, salvación para nosotros? ¿cómo puede ser el Mesías? ¿Cómo puede ser el hombre, el, el, el Mesías que va a restaurar, el poderío que tenía, el reino, o el pueblo de Israel, en tiempos de David, y en tiempos de Salomón? El poderío, la fuerza, de, de, de Judá, del, del pueblo de Israel, el, el pueblo de Israel era el más grande, en, en tiempos de David, él tenía, nadie estaba sobre ellos, ellos, estaban, sobre los demás, Y, y cómo puede, y, y luego vino el esplendor, con Salomón, ¿verdad? Ese, esa sabiduría, que emanaba de él, ¿verdad? Que fue dada por Dios, para Salomón, y ellos esperaban un Mesías, de, de esta naturaleza, ¿verdad? Un, un, un guerrero, y un hombre sabio, como Salomón, y no, ¿verdad? Nos traen, la enseñanza, de que este hombre, ¿verdad? Que, enseñaba, ponla, si te dan una bufetada, pon la otra mejilla, ¿verdad? Si te obligan a ir una milla, no, ve con el dos, si te piden la capa, da esto, ¿verdad? Y, por otro lado, ¿verdad? Para, los, los, gentiles, ¿verdad? Que ellos, eh, se basaban mucho, en el razonamiento, ¿verdad? En razonaban una, les llegaba un pensamiento, y lo razonaban, ¿verdad? Los filósofos, hacían, eh, Grecia, eh, todos, todos los griegos, ¿verdad? Todas las ciudades, grandes filósofos, y algunos, nos llegan todavía, o nos llegaron, sus enseñanzas, ¿verdad? Y ellos basaban todo, en el razonamiento, ¿verdad? Basaban todo, en el razonamiento, razonaba, eran racionalistas, razonaban, ¿verdad? Entonces, ellos decían, este, este Pablo, y estos compañeros, que andan con Pablo, enseñan, acerca de, de, de que nuestro cuerpo, va a irse al, cuando muramos, va a ir al, al polvo, ¿verdad? Y, al espíritu va a ir a Dios, pero el alma, que es, la que debemos de, de conservar, ¿verdad? se va, se va a ir con, con Dios, ¿verdad? Ellos, ellos decían, con los dioses, ¿verdad? Porque ellos tenían, un panteón muy grande, de dioses, ¿verdad? Pero, decían, ¿cómo, cómo puede ser? Y razonaban, ¿verdad? Este hombre, no, no fue un hombre poderoso, nació en un pesebre, ¿verdad? Y, no era un hombre que haya estudiado, con los grandes maestros judíos, ¿verdad? Y enseñan, este Pablo, y todos los demás compañeros, que por medio de este hombre, que fue hecho preso, que fue juzgado, por malhechor, por, un criminal, y, y murió crucificado, una muerte, eh, vil, eh, una muerte, reservada, para el más, vil, de los criminales, y dicen que por, enseñan que por esa sangre, los que lo acepten, ¿verdad? Ah, son, salvos, su alma, irá, a un lugar, que, ese mismo, hombre que fue crucificado, que dicen que resucitó, ¿verdad? Y, se fue a preparar un lugar, ¿cómo? Y, razonaban ellos, y, y concluían, no puede ser, si hubiera sido hijo de un rey, ¿verdad? Y, no sabían que, él venía, era, era de descendencia real, ¿verdad? Él viene de David, del rey David, ¿verdad? Y, entonces, para ellos, era, locura, ¿verdad? No, esto, no puede ser, ¿verdad? Pero, sin embargo, el evangelio, el evangelio fue, enseñado, dice el versículo, 19, pues, está escrito, destruiré la sabiduría, de los sabios, y desecharé el entendimiento, de los entendidos, y, y pregunta, el apóstol Pablo, a la iglesia que escribe esta carta, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está, dónde está, dónde está el sabio? Es decir, ¿dónde está el filósofo? ¿verdad? Que, que puede, a, contradecir estas enseñanzas que nosotros traemos, traemos, ¿verdad? ¿Dónde está, eh, el escriba? ¿verdad? Es decir, el, los judíos, ¿verdad? ¿verdad? diseñaban la ley, ¿verdad? Y luego dice, ¿dónde están los que, están, discutiendo siempre? Dice aquí, les, les llama, a, los, los que, buscan solamente, a, estar en las enseñanzas, del momento, y estar discutiendo, simplemente, por discutir. Y esto sucede hoy, en nuestros días, ¿verdad? Cuando se, se habla del evangelio, ¿verdad? A, algunos, eh, sacan sus propias conclusiones, ¿verdad? Y pareciera que hacen a un lado, la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y, y el apóstol Pablo, bueno, son palabras del profeta Isaías, ¿verdad? No, no semejantes, ¿verdad? Pero son, es la, el, la idea que está allá, en Isaías 29, versículo 14, ¿verdad? Es esta misma idea, que está diciendo aquí, el apóstol Pablo, ¿verdad? Estudiré la sabiduría, de los sabios, y desecharé, la, el entendimiento, de los entendidos, ¿verdad? Entonces, el, eh, todo eso va, va a hacerse a un lado, y esto es lo que, lo que hace la gente, conocimiento de la verdad, por eso Pablo dice aquí, destruiré la sabiduría, de los sabios, ¿verdad? Entonces, esa, insuficiencia, de, esa enseñanza, o de esa, sabiduría humana, ¿verdad? no puede alcanzar, no puede llegar, al conocimiento, que traen, las escrituras, ¿verdad? Que hablan acerca, de Cristo, ¿verdad? A ese, al, también, eh, sacan sus, propias conclusiones, y discuten, y hablan, y se burlan, y demás, ¿verdad? Entonces, ninguna de esas sabidurías, va a alcanzar, el conocimiento, de la sabiduría, que hay, en las escrituras. Ahí en el, en el capítulo, ah, ah, de esta misma carta, ¿verdad? Cuando, cuando dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, ¿verdad? Sino el Espíritu, ah, que viene de Dios, ¿verdad? Ah, dice, ah, el cual también, perdón, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, en el versículo doce, dice, ¿verdad? Y en el versículo trece, dice, lo cual también, también hablamos, no con palabras humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. porque las palabras, las enseñanzas de la Biblia, se tienen que, o se deben de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Entonces, entonces, esto, estamos mirando, ¿verdad? Esa naturaleza del Evangelio. El versículo veintiuno, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría. Es decir, para que más o menos entrenamos esta mitad de este texto, ¿verdad? La sabiduría de Dios no se está refiriendo al Evangelio, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a todo el conocimiento que miramos en la creación, ¿verdad? Para que el hombre, ¿verdad? El hombre, por más torpe que sea, puede darse cuenta que hay una mente infinita, ¿verdad? Que creó todas las cosas, ¿verdad? Cuando miramos la, cuando, bueno, no que la miremos, pero cuando entendemos, ahora con tantos adelantos, ¿verdad? La concepción del ser humano, ¿verdad? En el vientre de la madre, ¿verdad? Hay videos, ¿verdad? Donde se puede, puede, o no se puede, sino que graban, ¿verdad? ¿Cómo va creciendo aquel ser en la madre, ¿verdad? En el vientre de la madre, ¿Cómo se empiezan a formar los huesos, ¿verdad? Pero, si antes, allá en los años 60, no, a lo mejor no sabíamos de esto, ¿verdad? Simplemente con ver las estrellas, un cielo estrellado, o miremos las maravillas, los paisajes, las cosas creadas, ahí podemos ver la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y esto es a lo que está refiriéndose aquí el apóstol, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios, no conocía a Dios, no, 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 eso fue creado de la nada y se hizo solo, ¿verdad? Por eso, nomás de pensar, ¿verdad? ¿Cómo surgió todo esto, ¿verdad? No fue algo espontáneo, sino que detrás de toda esa creación física, material, ¿verdad? Hay una mente creadora, una mente infinita, una mente poderosa que creó todas las cosas. Luego dice en el versículo ah, bueno, continuando dice, agradó, en una versión dice, plugó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿verdad? Si los judíos y los, y los gentiles, ¿verdad? Los griegos, si creían que ese mensaje, esa predicación era una locura, eso le agradó a Dios, le agradó, le agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que Pablo está escribiendo aquí, a la iglesia en Corinto, a los cuales les escribe para que recapaciten, para que reaccionen, para que corrijan actitudes erróneas que tenían. y también nos escribe a nosotros, ¿verdad? Para que corrijamos a la iglesia, perdón, pero sobre todo, Dios es nuestra prioridad o nada más decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Dios, Dios sabe si nosotros le amamos. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, ¿verdad? y los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes que le dijeron a Jesús, haz una señal para que creamos en ti? Y dijo él, me parece que en Mateo y en, la, la señal, la única señal que le será dada es que, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así también el hijo del hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches. Y, después, cuando él estaba, cuando él estaba muriendo en la cruz, ¿verdad? Si ustedes recuerdan allí, está en, en el camino a las cruces, ¿verdad? Donde está, en una de ellas está Jesús, en la del medio, hay tres cruces allí, ¿verdad? Están tres personas crucificadas y Jesús está en medio y pasan las personas, ¿verdad? Y, y burlándose todavía, ¿verdad? Dice, ah, si eres hijo de Dios, baja y creeremos en ti, ¿verdad? Y, no, pues no que decías esto y aquel, y, es pura burla, ¿verdad? ¿Cómo? Yo, en mi mente, ¿cómo, cómo puede ser posible, ¿verdad? aunque sea desconocido una persona, ¿verdad? este, añadirle un, un clavo más, una carga más con nuestro insulto, cuando ya no necesita insultos, ¿y el Señor está allí siendo insultado? Dice, no, está llamando a Elías para que, para que venga y lo baje de esa cruz. Mucho sarcasmo, ¿verdad? De esa gente, y, y todo eso, ¿verdad? El Señor lo hizo, lo hizo por nosotros. Él sufrió, Él sufrió todos, todas esas cosas. Sufrió física, moral, y espiritualmente, todo por nosotros. Todo por nosotros. Por eso es el himno que cantábamos, ya, todo de fe por seguir a Jesús. Y vivo, ya no, sino vivo para el Señor. Entonces, Pablo está escribiendo esto a los creyentes, y los creyentes somos nosotros, pero inicialmente fue a los creyentes allá en, en Corinto. Y, no, pues, que íbamos a terminar hasta el versículo 30, ¿verdad? No terminábamos. Dice, ya para terminar, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles lo cura. Es lo que ya mencioné hace, hace unos, hace unos momentos, pero el versículo 22 y 23, así nada más, rápidamente, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles o los griegos, locura. Es decir, los judíos piden señales, ya Mateo capítulo 12 versículo 38, no voy a leerlo, ¿verdad? Marcos capítulo 8 versículo 11, Juan capítulo 6 versículo 30, ¿verdad? Nos hablan de eso, Los gentiles o los griegos buscan sabiduría, es decir, buscan evidencias racionales, ¿verdad? Si no podían entenderlas, no aceptaban. No, no puede ser posible que ese hombre que murió allí, que fuera sepultado, vaya a salvarme, no, quiero evidencias, ¿verdad? Y estas deben ser externas, ¿verdad? Entonces, así que para ellos, ¿verdad? Pues, era una locura, pero, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti? Bueno, para nosotros, ¿verdad? Para ti, para mí, Cristo es poder y sabiduría de Dios. y él puede ser tu salvador si no has aceptado aún a Jesucristo, si no te has identificado con la iglesia, ¿verdad? Te invitamos, hagamos una oración, pero la invitación es la predicación, la exposición de la palabra. No lo hay, no lo hay, conoce todas nuestras luchas y sólo él nos sostendrá. no hay cual Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay, no hay otro amigo tan santo y digno, no lo hay, no lo hay, pero a la vez es humilde y tierno, otro no hay cual Jesús. conoce todas nuestras luchas y sólo él nos sostendrá. no hay cual Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay, hay otra dadiva como Cristo, no lo hay, no lo hay, no lo hay, ha prometido el estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. conoce todas nuestras luchas y sólo él nos sostendrá. no hay cual Jesús otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. Vamos a orar, hermanos, para ser espíritus. Eterno y amado, Padre Celestial, seguimos dándote gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por tu amor que nos tienes, que tienes a todo el mundo, pero, Señor, más por tu Hijo amado, que dio su vida. El Evangelio precioso, Señor, que es el poder tuyo para salvación. Sabemos, Señor, que en tu Hijo amado tenemos, tenemos todo lo que necesitamos en nuestra vida, nuestra vida espiritual, porque nuestro viaje, nuestra vida aquí es corta y la eternidad es para siempre. Y así, Señor, tu Evangelio, que es poder, está lleno de esas promesas de la vida eterna. Y vivemos, Señor, como hijos tuyos, obedientes a ese precioso Evangelio, viviendo cada día de nuestras vidas para servirte, para hacer tu voluntad, para ser así, Señor, fieles en todo lo que hagamos. Guárdanos, Padre Celestial, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros ojos, lo que veamos, Señor, lo que hablamos, nuestras bocas, nuestro vocabulario, Señor, nuestros oídos que oímos, y así, Señor, nuestras manos y nuestros pies para así hacer y correr y andar haciendo tu voluntad hasta el día que tú nos llames. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza. Ahora, Señor, que vamos a ser despedidos, que llevemos este mensaje, este precioso Evangelio en nuestros corazones para vivirlo, para anunciarlo, para así, Señor, ser sal y luz en este mundo. Bendice tu iglesia, Padre Celestial, bendice a nuestros hermanos que se han orado por ellos, enfermos, Señor, y también incluyemos en estos momentos a nuestra hermana Celsa que viaja, Padre Celestial, ella y su hija, que tú la cuides, que tú la lleves con bien a su destino, Señor, y la traigas de nuevo a nuestro lado. Gracias, Señor, porque sabemos que escuchas, oyes nuestras plegarias, nuestras peticiones y contestas. Así es de que, Señor, siempre te damos gracias por todas las bendiciones.